retuvo la cantidad de 11 bocinas, 10 tweeters, 8 drivers en el sector de Pueblo Nuevo de Santiago así como 10 cajones en diferentes negocios por alteración de los decibeles o altos decibeles en que estos estaban colocados y alteración o violación de lo que es el toque de queda todas estas piezas de música serán enviadas al Ministerio del Medio Ambiente por otro lado informamos que en el caso de la señora que falleció en Licea Almedio el médico legista certificó que la muerte está pendiente de autopsia y el cadáver fue encontrado sin signo de violencia por lo que hasta el momento se están indagando las circunstancias de ese hecho ¿Qué ha pasado con el hijo de esa señora entonces que en principio se señaló como acusado de matarla y propinarle golpe incluso? evidentemente que luego de un hecho en donde hay una persona que pierde la vida por la circunstancia o razón que sea sencillamente se cuestiona en el departamento de homicidio porque como quiera que sea se inicia una investigación en el caso de la investigación ya lo interrogaron a esta persona y si es así que se ha salido ¿Qué ha dicho preliminarmente? se ha conversado con él en el departamento de homicidio no se ha determinado que fuera él el autor de ese hecho porque hasta el momento la muerte está pendiente de necropsia o de autopsia y próximamente cuando salga un resultado entonces se darán a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación pero en las declaraciones parte del interrogatorio no se puede difundir de lo que él ha dicho porque hay personas que alegan que él tenía un comportamiento violento, agresivo anteriormente bueno esa es una opinión de quienes dan la versión pero hasta el momento no se ha determinado que él haya sido el autor de la muerte de la señora porque como le dije está todavía pendiente de necropsia o de autopsia y el deceso de ella ahí está el coronel Calvo dando explicaciones sobre ese caso saludos para Ana Felicia Gutiérrez quien es la madre de Chicho La Pava que no se pierde el programa con nombre y apellido ahí en el sector de Pueblo Nuevo es así continuamos con más informaciones con nombre y apellido un haitiano explica de la forma